Tu te la buscaste, nena tu fallaste, yo estaba solo, solo, solo me dejaste Tu me abandonaste, de mi te burlaste, yo estaba solo, solo, solo me dejaste María, sin pensarlo aquella noche me dejó De mi cédulo, quiso cambiarme, pero el destino se encargó de su traición Tu te la buscaste, nena tu fallaste, yo estaba solo, solo, solo me dejaste Tu me abandonaste, de mi te burlaste, yo estaba solo, solo, solo me dejaste Llegas, arrepentida, sin tener explicación ¿Qué debo hacer yo acaso perdonarte? Sabes muy bien que no mereces mi perdón Tu me dejaste, sigues sin mi No es posible de olvidar tanto dolor La aventura de este amor llegó a su fin Y el amor que un día sentí ya se murió Se murió, se murió, nena tu fallaste El fracaso de tu amor ya no está aquí El amor que un día sentí ya se murió Se murió, nena tu fallaste Cuesta imaginar que este amor no tuvo otro final Tú te lo buscaste, nena tu fallaste Cuesta imaginar que este amor no tuvo otro final Tú te lo buscaste, nena tu fallaste No te mentiré, no te mentiré Pero hoy me encuentro en los brazos de otro amor Esas mañana tú a nuestro amante Cuesta imaginar que este amor no tuvo otro final Y ya tú ves Te lo buscaste, nena tu fallaste Y es que María sin pensar no me dejó Y ahora sufre por mi amor Y ahora sufre por mi amor Y sigue sin mí Cuesta imaginar que este amor no tuvo otro final Me equivoqué Tú te lo buscaste, nena tu fallaste María María Tú te lo buscaste, nena tu fallaste Pena tu fallaste Pena tu fallaste Pena tu fallaste Tú no tienes la razón Fallaste corazón Tú no tienes la razón Yo que te quería María Yo que te quería y tú que me vendías Yo que te quería María Fallaste corazón Fallaste corazón Y es que tú Tú no tienes la razón Yo que te quería María Pero que no Yo que te quería María Yo que te quería María Yo que te quería María Sigue sin mí, no es posible de olvidar tanto dolor La aventura de este amor llegó a su fin El amor que un día sentí ya se murió Sigue sin mí, y en mi alma no hay lugar para el reto El fracaso de tu amor ya no está aquí El amor que un día sentí ya se murió Se murió, nena tú fallaste El fracaso de tu amor